qué tal guanavis cómo están buenas tardes hoy es jueves 8 de septiembre del 2016 este es otro episodio de un chango rumbo a la chamba el día de hoy en coche prestado este no es mi ford k lo podrán notar por las ventanas cerradas el airecito acondicionado que viene adentro esto va a reducir la cantidad de ruido que escuchemos en este episodio seguramente son las 4 30 de la tarde voy camino a la universidad del caribe a la chamba a dar una clase de laboratorio de manufactura fíjense que he estado platicando con gente en diferentes ámbitos durante estas últimas semanas acerca del tema de los datos algunos de ustedes saben que cambiamos una carrera de ingeniería en telemática en la universidad del caribe por una nueva carrera que se llama ingeniería en datos e inteligencia organizacional esa decisión para mucha gente fue polémica déjenme platicarles un poquito de por qué tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo para tratar de poner en contexto por qué les estoy hablando todo esto de los datos si ustedes ven los últimos programas de televisión que tienen que ver con temas policíacos me viene a la mente criminal minds o mentes criminales pero también si esa y cyber inclusive si esa y en si hay es casi todos se basan en algunos preceptos que eran absolutamente impensables hace unos pocos años por ejemplo los teléfonos celulares hace algunos meses leí un artículo muy interesante que decía cómo hubieran sido algunas de las grandes novelas si hubieran existido los teléfonos celulares y básicamente llegaban a la conclusión de que las telenovelas no hubieran perdón las novelas no hubieran tenido sentido las del novela seguramente tampoco porque porque muchas se basaban en una asimetría de información el nudo de la historia se debía a algún malentendido al no poder localizar a una persona en un cierto momento en la actualidad con los teléfonos celulares somos prácticamente ubicos y por lo tanto muchas de esas asimetrías de información no tienen ningún sentido y la trama y el nudo de la novela por lo tanto tampoco lo tiene es decir que en la actualidad damos por sentado que vamos a poder contactar con cualquier persona en cualquier instante también damos por sentado que vamos a poder obtener información de cualquier tema y en cualquier instante todo está al alcance de una búsqueda en internet si se trata de personas pues recurriendo a las redes sociales también vamos a tener información prácticamente a tiempo real acerca de ellas y regresando al punto de mentes criminales y si ustedes se dan cuenta en mentes criminales es un equipo de personas del fbi que realizan perfiles acerca de sospechosos de crímenes sin embargo hay un personaje atrás una muchacha por cierto de origen nórdico la actriz que hace un papel de latino de latina que constantemente están recurriendo a ella para solicitar la información y haya unos cuantos teclasos hace algún tipo de consulta y empiezan a aparecer en su pantalla documentos escaneados digitalizados donde obtiene todos los datos y toda la información que requiere para resolver el caso igualmente ubican a las personas siempre a través de la posición que ocupa su teléfono celular mediante triangulación por las celdas también pasa mucho en estas películas que se recurre a la idea de gps el hecho es que toda la tecnología base se ha convertido en lo que en inglés llaman un commodity un bien de consumo algo que sin ningún esfuerzo prácticamente tenemos y los datos que arrojan de manera constante todos esos dispositivos son lo que realmente tiene valor este es el postulado principal al que nos encontramos cuando hicimos la ingeniería en datos cuando revisamos el perfil de egreso del ingeniero en telemática nos dimos cuenta de que su razón de ser que era la construcción de sistemas distribuidos de información prácticamente había desaparecido en el sureste mexicano porque bueno en buena medida mantener equipo de cómputo en esta zona resulta complejo y resulta caro la razón es calor y humedad antes no quedaba más remedio que hacerlo cuando creamos la carrera pues era una necesidad y había que tenerlo aquí pero con la llegada de esto que ahora llaman el cómputo en la nube o el cloud computing muchas empresas descubrieron que les resultaba mucho más rentable alquilar espacios en data centers en centros de datos en centros de cómputo que se encuentran en regiones del país o en otras regiones del mundo que tienen temperaturas mejores que tienen mucha menos humedad de la que tenemos aquí y donde por lo tanto operar este tipo de data centers resulta más económico principalmente en méxico el bajío ha sido la zona donde se han ocupado la mayoría de ellos ahí es donde se encuentran los principales además por encontrarse en el centro de la república es una de las zonas por donde hay más conectividad por ahí pasan los backbones las espinas dorsales de casi todo el sistema de telecomunicaciones del país así que en lugar de invertir varios cientos de miles de pesos o de dólares en comprar esa infraestructura e instalarla en cancún o instalarla en la riviera maya lo que hacen en la actualidad es compran el servicio a partir del término este que llaman software as a service en una de estas zonas en uno de esos data centers por no mencionar los que puede uno encontrar en islanda o los que puedes encontrar en la india hasta en bangladesh hay algunos de ellos se van por aquel que ofrece lo más por lo menos es decir la mayor cantidad de servicios de buena calidad al menor costo y entonces el tipo de profesionistas que se necesitaban antes para adquirir instalar configurar toda esa infraestructura prácticamente ha desaparecido dicho de otra manera un perfil de egreso orientado a un especialista en hardware y en software de redes en cancún en estos momentos no es una buena idea ese fue el postulado del que partimos todos los datos que estudiamos nos decían lo mismo cuando revisamos por ejemplo en qué se estaban ocupando nuestros egresados no había ninguno trabajando en el área de telecomunicaciones y había solamente uno en el área de redes todos los demás se encontraban en áreas que al menos nominalmente tienen que ver con programación e ingeniería de software entonces bueno los datos que encontramos apoyaban esta hipótesis nuestra después empezamos a ver qué era lo que hacían las empresas donde trabajaban estos egresados me vienen a la mente los principales proveedores de servicios turísticos a través de internet por ejemplo best day que es enorme que en cancún o price travel tienen enormes áreas de analítica fundamentalmente quieren saber quién visita sus páginas y en qué sitios hacen clic cuáles son las rutas a través de las que navegan con todo ello igual que los protagonistas de mentes criminales perfilan a los clientes entendido perfilar al cliente cómo entender a partir de sus búsquedas cuáles son sus gustos cuáles son sus hábitos etcétera toda esa información el objetivo desde luego es monetizarla es convertirla en dinero es decir poder desarrollar ofertas a la medida de cada uno de estos clientes que se les puede hacer llegar vía correo electrónico vía anuncios este dirigidos especialmente como los que hace google etcétera etcétera y bueno fue un verdadero momento de insight como dicen en inglés no ahí fue donde nos dimos cuenta que que traíamos algo algo grande algo importante entre manos lo curioso del caso es que todo este fenómeno se está dando en un país en el cual todavía los datos y la información no tienen valor la gente no los valora lo valoran grandes organizaciones pero los particulares no yo siempre pongo el mismo ejemplo algunos ya me lo habrán escuchado decir en algún momento hace años se robaron la base de datos del ife completa y la vendieron por algo así como 80 mil dólares la empresa la que le vendieron esta base de datos la revendió en eeuu por 11 millones de dólares esa diferencia entre los 80 mil dólares que se pagaron en méxico y los 11 millones de dólares que se pagaron en eeuu es una medida de la diferencia en valor de la información que tenemos en nuestro país respecto de eeuu o de cualquier país de primer mundo no ellos están empezando a apostar por ciudades inteligentes entendidas estas como un montonal de sensores repartidos por toda la superficie de la ciudad captando datos a tiempo real que se almacenan en estos data centers en unas estructuras que se conocen como bodegas de datos o data warehouse y después se procesan todos esos datos en búsqueda de patrones que nos proporcionen información y conocimiento acerca de lo que está sucediendo en las ciudades también aquí a nivel local españa por ejemplo a través de algo llamado segitur realizó un estudio muy interesante en cozumel para convertirlo en lo que denominan un destino turístico inteligente al parecer en españa ya tienen unos 20 de estos destinos qué significa eso bueno principalmente y simplificando la idea para poderla abarcar en el tiempo de este podcast le dan internet gratuito a todos los turistas que llegan a la ciudad a cambio de los datos que esos turistas van a arrojar durante su estancia la idea de probarlo en cozumel tiene mucho sentido puesto que es una isla por lo tanto tiene unas fronteras bien delimitadas y además es una isla la que llega gran cantidad de cruceros con lo cual está llegando gente por lo menos en teoría de buena posición económica bien acomodada y que cuenta con los gadgets los dispositivos necesarios para tener todo esto entonces en un destino turístico inteligente lo que tú brindas es toda una experiencia al visitante obviamente le estás proporcionando internet de banda ancha inalámbrico durante toda su estancia pero es internet va acompañado de una serie de servicios por ejemplo nos comentaban que en sevilla tienen este servicio implementado y utilizando realidad aumentada con tu teléfono con tu tablet tú ves cómo era la sevilla del siglo 17 y tienes una narración constante de lo que estás viendo en madrid hicieron algo similar a partir del libro de arturo pérez reverte del cual hablaremos por cierto en algún podcast reciente porque estoy leyendo uno de sus libros pero en particular aquí es el madrid de ala triste y tienen toda una experiencia mediada que por tecnología donde tú puedes visitar ese madrid y aprender más acerca de lo que estás haciendo mientras tú utilizas esa infraestructura estás proporcionando datos acerca de donde te encuentras cuánto tiempo permaneces en cada lugar qué información buscas y todo eso el destino turístico inteligente lo puede compartir con su gobierno sus tomadoras de decisiones y también con sus negocios de tal manera que estos a partir de los datos obtenidos afinen la experiencia del visitante y la hagan mejor para obviamente lograr fidelidad esta idea todavía está muy muy en pañales en méxico todavía creo que ni nuestros gobiernos ni nuestros empresarios se han dado cuenta de lo que eso significa vamos viendo cambios gradualmente esta semana anunciaron que en uno de los más bien van a construir un nuevo imperio de estos hoteleros en la riviera maya que va completamente dirigido a nuevas experiencias mediadas por tecnología de hecho pues es prácticamente un paraíso de realidad aumentada y realidad virtual no recuerdo exactamente el nombre del complejo turístico que se está haciendo y yo comentaba en redes sociales que seguramente no ha habido ni una sola empresa cancunense o quintanarroense que se haya ofrecido para el desarrollo de este tipo de tecnologías como no nos hemos ofrecido para el desarrollo de vídeo mapping ahorita estoy a punto de llegar al centro de cancún a estos enormes edificios que hicieron con paredes blancas que se prestarían súper bien para poder proyectar imágenes animadas en las noches con ellos no lo sobre ellos perdón no lo tenemos como tampoco tenemos experiencias de realidad virtual aumentada no tenemos videojuegos en fin todo esto nos hablaba de una inmensa área de oportunidad si desarrollábamos una carrera que al contrario de las que tenemos ahorita que son en el estado que son carreras de pelacables carreras de fierreros carreras de gente que quiere comprar un enrutador sisco este ponchar un cable y conectarlo aquí estamos hablando de gente que da por sentado toda esa infraestructura y se concentra en aquella parte que verdaderamente tiene valor y son los datos que circulan por encima de esas redes entonces hicimos la apuesta creamos la ingeniería en datos e inteligencia organizacional y bueno estamos comenzando a operarla creo que comenzó con el pie derecho hubo una muy buena respuesta por parte de los estudiantes que aspiran a cursarla y pudimos abrir tres grupos creo que esto también nos marca un punto interesante un punto de inflexión si bien los tomadores de decisiones que tenemos en la actualidad todavía son o baby boomers la generación anterior a la mía o la generación x que es la mía todavía seguimos pensando en términos de no darle valor a los datos sin embargo los millenials esta generación que está entrando a la carrera en estos momentos sí que lo valora sí que se da cuenta de la enorme posibilidad que les brinda y cuando les abres una carrera como estos se volcan a estudiar la carrera me parece que ese es un tema muy muy interesante de valorar ahora el enorme reto es crear una carrera que satisfaga esa esa demanda es decir que realmente quienes estamos dando clase que somos este fundamentalmente generación x y generación y podamos entender los datos y lo que significan los datos podamos entender la importancia de una perspectiva cuantitativa del mundo y podamos transmitir la que no terminemos haciendo otra carrera de ingeniería en telemática con esteroides y con muchas materias de estadística o con muchas materias de graficación lo que se trata es de darles esta perspectiva de el valor de los datos como los datos se transforman en información como la información se puede transformar en conocimiento y como todo esto se puede sistematizar en ciencias es muy común encontrar una pelea una supuesta dualidad cuantitativo cualitativo siempre se alega que las gentes de ciencias duras que queremos ser cuantitativos y que las llamadas ciencias sociales o las humanidades no se prestan para ellos y que necesitan ser cualitativas mi opinión personal y creo que es la que comparte buena parte del equipo que estamos trabajando en ingeniería en datos es que esta es una visión equivocada de las cosas lo que sucede en realidad es que la perspectiva cuantitativa que se puede aplicar a cualquier carrera solamente te dice qué está ocurriendo y cómo está ocurriendo pero no te resuelve la pregunta que un buen análisis cualitativo te debe de dar y es por qué está sucediendo entonces creo que uno de los grandes retos para desarrollar esta carrera es precisamente esa combinación de perspectiva cuantitativa y cualitativa y entender que no se puede lograr un trabajo así si no se tiene una visión interdisciplinaria y transdisciplinaria puede ser el individuo más fregón del mundo en la estadística y de todas maneras ser incapaz de darle sentido a los datos que tienes puedes ser un gran estadístico y entender muy bien los datos y ser incapaz de plasmarlo en una serie de gráficas que permitan comunicar esa información de manera efectiva así que el reto es un reto formidable pero las posibilidades que se abren son increíbles maravillosas he estado utilizando durante la promoción de las carreras un par de vídeos que recomiendo mucho ambos están disponibles en youtube uno se llama de hecho big data la era de los grandes datos o del big data que ponen cinco casos de estudio en diferentes áreas uno en medicina uno en astronomía uno en finanzas uno en policía en seguridad en las este en las ciudades y uno en marketing que muestran cómo se pueden utilizar los datos y el enorme poder que dan el otro vídeo es una entrevista con un padre y un hijo que son perdón no es una entrevista es una plática ted de un padre y un hijo que son los creadores de la fundación gap minder esta que genera este software en java donde aparecen diferentes gráficas del mundo y puedes contrastar los valores y es muy interesante el trabajo que están haciendo porque demuestran durante esa plática de ted el enorme desconocimiento que tiene la gente acerca de los datos de lo que los datos dicen y están desarrollando un instrumento que permite medir la ignorancia de las personas acerca de los datos o yo prefiero pensar que el analfabetismo en datos y dan ciertos tips acerca de cómo encontrar tendencias en los datos me parece que nuevamente el potencial que tiene este campo de conocimiento es inmenso ojalá y cada vez haya más personas que se animen a estudiarlo es simplemente apasionante y ojalá y aquellos que estamos encargados de formarlos estemos a la altura de las circunstancias ya prácticamente pasé la entrada de puerto cancún así que debo de llevar hablando unos 20 minutos les agradezco el tiempo y la paciencia de estarme escuchando a los que hayan llegado hasta aquí recordarles que estoy abierto a todos sus comentarios dudas y sugerencias por favor donde está el vídeo déjenlas y con mucho gusto les contestaré este es un chango rumbo a la chamba nos vemos con los vídeos vemos pronto